¿Tú sí me escuchas? No, ¿me escuchas, Jerry? Sí, aquí ando, aquí ando, aquí ando. ¡Mi querido Tokupawa! A ver, ¿qué nos quieres aportar? Tú también tienes vela en este entierro, dinos. ¿Vas a ser Krapulian a Tokupawa en la luna? Responde, Tokupawa. ¡Toku! ¡Toku! Ay, perdón, perdón. Primero antes que nada, Jerry, como te había dicho... Sí. Se estás cortando, Toku. No, Tokupawa. ¿Cómo, Tokupawa? Es que, güey, es que esta es la base Krapuliana en la luna, güey. A veces falla. No manches, Jerry. Con todos los bits que te donan y membresías, ponle la base lunar más cerca. No seas bañado. Es que yo sé que es más barato allá. Es que Tokupawa es el millonario excéntrico de la banda. Entonces, él dice, yo pongo tu mansión en la luna, güey. Tokupawa, ¿sí nos escuchas? Ay, perdón, perdón. Estaba escuchando más el directo que el disco. Ah, ok, ok. A ver, ¿qué quieres aportar, Tokup? Tú también tienes aquí vela en este entierro. Ah, pues primero, antes que nada, como sabes, y te lo había platicado, yo sí soy servidor público. Ajá. Y ahorita me acaban de dar una pequeña autorización. Ajá. Pero eso sí, y es que de aquí viene en claro. Sí. En el estado donde yo vivo. Sí. Existe un expediente en contra de Dumentio. Ajá. Se ha hecho un trabajo para localizarlo y se ha juntado algo de información interesante. Y... Si tienes información de él, no la des aquí en vivo, ¿eh? No la des aquí en vivo. Nada más menciona la información. No, y lo siento, y de una vez la he visto porque sé que, o Rina Versal se va a enterar, o tú también lo sé porque ahorita anda desenchilado, vas a quererla. Lo siento mucho, no voy a poder dar esa información y el estado tampoco la va a dar legalmente. Ajá. Así que voy a continuar. Sí, porque todo está en proceso, ¿no? Sí. Vamos a dejarlo así, porque no tengo autorización para decir más cosas. Nada más así. Bueno, yo te puedo decir, Tokupagua, que yo ya había escuchado que el Doom traía broncas legales. Pero desconozco la naturaleza de esos pedos legales. Porque sí, o sea, si tal vez no recuerden, tiene una orden de notificación el Doom. Y lo último que me dijeron fue, güey, no mames, ¿cómo encontramos a este güey si vive en la informalidad desde el 2017? Sí, pero es todo lo que sé. Uy, Jerry, si supieras. Entonces, está bien pinche denso el pedo con el Doom. Te digo, no tengo autorización para decirlo y no voy a insinuar nada, pero donde vivo ya le sacaron todo, ya se sabe todo y nada más están esperando a que pase una cosa que lo ligue o que haya una denuncia ante la Fiscalía General de la República y el estado donde yo vivo va a pedir su cabeza. ¡Santa madre de Dios! Güey, no mames, es que la verdad esto escala demasiado. Y al güey, el señor Whis, yo también voy a meter proceso y le digo esto al Doom. A ver, se cortó, se cortó, Toku, ¿qué le vas a decir al Doom? ¡No, lo suicidaron de siete, de siete golosos en la espalda! ¡Toku Power, repítelo, no te escuchamos! A ver, te digo, yo sí le voy a meter, o sea, proceso al Dalwis. Ajá. Y si yo meto proceso, el Doom ya valió. Ok, ok, también le vas a meter. Ya tenemos otra persona más que está diciendo que le va a meter proceso al Whis. Toku Power, que también es servidor público y que también se vio suplantado o que tuvo problemas con el Talwis, dice que también va a meter proceso, denuncia contra el Talwis. Es cierto esto, ¿verdad, Toku Power? Sí. ¡Santa! Pues mira. ¡Ya esto ya es, güey! ¡Son denuncias, no bucaque! ¡Denle chance a ese pobre güey! Ok, yo, yo, mira, yo, yo, yo estoy muy en contra y sin como medio, medio me hace, pues un poquito de, de daño que estén con lo de que el mangue y que no sé qué, pero, pero ahora sí que, güey, ya entramos en el endgame, ya, ya no mames. Este arco no me lo esperaba. No, y aquí, y eso sí me dijeron que te lo dijera a Jerry. Ajá. En el momento que entra el proceso, donde yo vivo te van a llamar para testificar, porque de, de esto comenzó desde que tú revelaste el servidor. Ándale, entonces a lo mejor es, es la denuncia que yo puse, podría ser, podría ser, porque hasta donde yo sé, nada más es este cuestión de, de, ¿cómo se llama? De, de, de notificarlo. No, pero ahorita, no sé qué tan, no sé qué tan cierto sea, pero ahorita andan diciendo, Jerry, allá ahorita el juez está en, está contra la espada y la pet, y anda diciendo que como último movimiento va a querer liberar los datos que tiene de Jerry y de otros, o sea. Pues que lo saque. Ya. Pues que lo saque, si él lo hace. Peor para él. Si lo hace, va a ser peor para él. Yo ya lo dije anteriormente. ¿Quiere sacar mi información? No, ¿sabes qué? No tienen nada, no me, no me pueden reprochar nada, no me pueden decir nada. Dijéramos, ay, el Doom va a saber quién soy, el Cálcifer, el Oveja, ya lo saben. Además, con tu permiso, sí, güey, pues sácalos, nos das un caso más sólido, muchas gracias. Sí, me das, a mí me das chance de sumarme al desmadre. Voy a ser parte del club. No, tú no, Jerry, tú no juegas, me llevo mi balón. Puedo entrar, no se permiten Jerry's. Ay, no. Ay, güey. No, no, no. Ay, qué cosas. No, pues, el tal Wiss, si el güey está desesperado y ya no siente lo duro ni lo tupido, sino lo venoso, ahora sí que va a depender de él. Va a depender de ese güey si quiere lidiar con lo que ya tiene o se quiere sumar más pendejadas. Porque ahora sí que si libero información mía y me empiezan a chingar que mandándome que comida, que un prostituto, pásale, güey, o me quieren mandar alguna otra pendejada, pues también va a ir sobre ese güey. No, y es que este pendejo, o sea, ya no más, lo único que, o sea, supongo, o sea, no sé si esto es real o no, porque digo, yo estoy ahorita aquí y no puedo ver mucho más, este, pero, si es verdad lo que, lo que están diciendo, de que está lanzando patadas de ahogado y ya chingue su madre, pues este güey lo único que quiere es, bueno, pues ya me chingaron, pero, pero mínimo voy a lanzar mi último jamón, o sea, o sea, pinche pendejo. Sí, déjenme, dicen que quieren que entre con Ruina, entonces voy a terminar de llamar. Ok, sudas, es lo que deseo, güey. Va, yo ahí te guacho allá por allá. Gracias, Toku. Ahí va. Hay cualquier cosa ahí, nos comunicamos, Ocio, saludos. Vale, voy. Ok, voy a ver, déjenle escribo a Ruina, a ver qué me dice. A ver, deja ver qué me dice Ruina. Ok, ya le pedí que me mandara el link para poder entrar. Vamos a ver qué onda.